Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. La conexión directa con Víctor Camacho es cinco seis dos novecientos cuatro cuarenta y ocho veintidós desde México cero uno ocho cientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete. Continuamos con más. Así es, seguimos aquí el programa de los desvelados y entramos de lleno en nuestra segunda hora programación transmitiendo en vivo en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana, líneas telefónicas ya conocidas. Es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la República Mexicana ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete. A través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo los desvelados en Facebook, los desvelados Víctor Camacho, así que agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos hacen el favor pues de escribirnos, enviarnos sus este mensajes, historias, relatos, cosas extrañas y raras que de repente por ahí este suceden. Saludamos a Rafa Aguilar en Culiacán, Sinaloa, por ahí escuchando, muchas gracias. Eliseo Ramírez, también le enviamos un saludo a la distancia, muchísimas gracias, no nos dice exactamente de dónde parece que de Tijuana, así que muchas gracias. Neo, maestro David en San Diego, bueno, pues un saludote, Miguel Gómez, también atento al programa en Solex City, y en fin, pues todos ustedes les digo que se hacen presente, les agradecemos muchísimo por enviarnos sus mensajes, siempre es importante para nosotros saber pues qué está sucediendo precisamente ahí donde usted se encuentra en este en este momento. Bueno, pues el volcán Popocatépetl ha estado haciendo sus este panchos en estos últimos días, ¿no? Nos enviaron por ahí algunos videos desvelados que viven en las faldas del del volcán, donde pues ha caído ceniza, bastante, bastante ceniza en esa área, sí, muy parecido cuando Gladys andaba ahí de de metiche también viendo cómo caía ceniza, que ya se andaba ahogando, este que hay ahí un video, chéquenlo en en nuestro canal de YouTube, ahí está Gladys reportando cuando hizo una de estas explosiones. Sí, una fumarola. En el volcán, y este y empezó la ceniza a bajar, muy impresionante. Sí, así como de terror. Sí, muy muy impresionante, y este ahí se andaba ahogando Gladys por andar respirando todo eso, así que ahí búsquenlo en nuestro canal de YouTube, por ahí está el el video. Bueno, pues algo así sucedió estos últimos días, esta mañana, pues amaneció también con explosión y fumarola, así que ha estado, les digo, muy activo el volcán para que nuestros velados en esa área, pues estén atentos a cualquier llamado de las autoridades, este, por cualquier cosa, ¿no? Ojalá que no, no, no suceda nada. Ya ven que hace unos días también hasta el esclasíhuatl, ¿no? Y la la mujer dormida también, este, hizo una fumarola en uno de estos cráteres que supuestamente, pues están ya, este, dormidos, pues, ¿no? De parecer que por ahí todavía hay actividad en el otro volcán pegado al el que se tranquilizó al Popocatépetl. O ya no se supo, fue lo que estaba en Michoacán, ¿no? Que también había como algo medio raro. El de Guatemala, que el año pasado parece ser que también, ya ven que murieron bastantes personas, ¿no? Por hacer la explosión de 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 agua lava, ¿no? Algo así. En fin, hay que estar muy atentos si vivimos cerca de uno de estos colosos. Y hablando de colosos, fíjense que un hombre llamado Steve Monroe, eh, de Nueva Zelanda, pues por error, pues no por error, sino que por andar ahí viendo a ver qué compraba, adquirió por error, error, mil gallinas el pasado fin de semana, pues mientras navegaba por ahí en una página de de ventas, ¿no? Eh, según lo que menciona este, esta persona, encontró un anuncio que informaba, pues acerca de una granja ubicada en el oeste de esa de la ciudad de Outland, que pues iba a cerrar y necesitaba deshacerse de manera urgente de sus gallinas. El hombre decidió entonces, pues hacer una oferta y puso unos cincuenta, ¿no? Al fin nadie, alguien va a pedir, va a este poner más, por lo que creía que pues, eh, era solamente una gallina. Sin embargo, su sorpresa llegó segundos después, cuando el vendedor, pues le anunció que era el feliz ganador de la subasta y pasaba a ser el propietario de un millar de gallinas, ¿no? Sí. Estamos esperando a ver quién ponía algo. Van a reírse. Sí, así que ahora según este, esta persona, eh, la redacción del anuncio era confusa y le hizo pensar que el mejor postor podría llevarse tantas aves como quisiera, mientras el vendedor continúa subastando el resto hasta venderlas todas. Sin embargo, el vendedor alega que el anuncio era bastante claro, ya que mencionaba mil gallinas hasta en tres ocasiones, eh, una en el título y otras dos en la descripción de la oferta. Dice, es muy difícil equivocarse, menciona el vendedor. Tras su error, el comprador, pues compartió una publicación en redes sociales pidiendo ayuda, pues para reubicar a todas estas gallinas, ¿no? Los internautas no tardaron en reaccionar y más de 700 gallinas, pues ya han encontrado un nuevo hogar. Por su parte, el hombre se quedará con una unas veinte más o menos, ¿no? La reacción en redes sociales, pues ha sido tremenda y abrumadora. Dice, compartí esa publicación porque realmente quiero ver a las aves vivir. El anuncio era un poco confuso, pero estoy feliz de que las aves estén a salvo, menciona el comprador. No, sí, es que imagínate mil gallinas. De hecho, bueno, ha de ser vegetariano para no querer que se mueran y las regaló así de poco a poco, ¿no? Pues venderlas y más. Pero, pues, ¿dónde vas a vender? Y luego que son tan sangrones en algunos países que nada más por vender limonada enfrente de tu casa te andan metiendo ticket. Ahora imagínate vender gallinas ahí enfrente de tu casa. A cinco dólares cada gallina. Pues sí, era un buen billete ahí de repente, ¿no? Digo, si se hubiera puesto buzo. Se espantó. Pero pues de repente te iban con mil gallinas y dices tú, pues ¿ahora dónde y meto? Y ahora no hay devolución, dice. Y no, pues no había devolución, tenía que deshacerse de estas gallinas el vendedor. Así que tengan cuidado cuando de repente vean alguna oferta que sea muy tentadora, piénsela dos veces, no vaya a ser la de malas, ¿no? Sí. Y rapidísimo, nada más déjenme contarles que un hombre estaba filmando, pues, los famosos chemtrails, ¿no? Que hemos platicado mucho de estas líneas químicas, ¿no? Que van detrás de los aviones. Bueno, pues una persona que había estado filmando el rastro de estos aviones con estas estelas químicas, pues también logró grabar un objeto extraño en el cielo, Mark Abel, que es, bueno, vive, bueno, le nombran el Colorado, el Bigfoot de Colorado, aparentemente cree, pues, ampliamente en lo que son los rastros de estas líneas químicas o chemtrails que van dejando algunos aviones a gran altitud y, bueno, pues, que están mezclados con productos químicos que rocían, pues, poblaciones enteras con infames propósitos, ¿no? Así que esta idea se hizo particularmente frecuente en la década de los 90, cuando la fuerza aérea de los Estados Unidos terminó teniendo que defenderse de las acusaciones de estar rociando a la población con sustancias misteriosas. Sin embargo, independientemente de si creen o no creen en esta idea, pues, no se puede negar que las imágenes de esta persona, pues, que captó durante esa particular avistamiento son muy inusuales, dice, no solamente los chemtrails, sino por un extraño objeto blanco similar a una esfera que aparentemente y que aparece repentinamente y comienza, pues, a seguir el avión. Hay otro avión ahí, dice, o hay algo extraño, ¿qué es eso? Se puede escuchar en la grabación cuando esta persona está grabando este objeto. A medida que el video continúa, se puede ver, pues, un objeto moviéndose hacia el rastro de la estela química o del chemtrails detrás del avión antes de girar y moverse brevemente en la misma dirección y luego se dirige a la distancia. El video finalmente, pues, ya no parece seguro de que el avión rociara estelas químicas y no estaba más preocupado por el objeto que venía siguiéndolo. Pues sí, cuando uno está grabando, ya ves que hemos tenido oportunidad. Yo grabé un video muy padre que también le estaba mencionando a Gladys, se veía el avión echando, pues, el famoso Kempel y de repente aparece un puntito blanco, ¿no? Y se movía y muy, muy, muy padre. Ya checando el video, pues, nos dimos cuenta que era una, este. Un globo. No, no era un globo, era una, este, pájaro, estos, ¿cómo se llama? ¿Gaviota? Una gaviota panzona, ¿no? Entonces, este. Porque también grabaste hace mucho en Salt Lake, en un evento. Ese es, era una, no, bueno, entonces no recuerdo si era gaviota, era un globo. Sí, iba muy arriba. Algo checamos ahí y no, no era algo extraño, ¿no? Entonces, este, sí, y yo dije, no, pues, ahora sí grabamos algo muy padre, ¿no? Pero no, era, era algo que no recuerdo, yo pensé que era una gaviota, dice que era un globo, será cuestión de checarlo, a ver si lo encontramos. Porque tenía el cordón. Para poderlo subir. Y ustedes, pues, ya dejen sus comentarios al respecto, así que, pues, sigan, de todas maneras, sigan vigilando los cielos, sigan echando un vistazo, no cabe por ahí de repente la posibilidad de que, pues, puedan grabar algo realmente extraño, como esta persona, y en Colorado, de estar grabando Kempter, pues, también capta esta extraña esfera. Bueno, vamos rapidísimo a nuestra pausa, regresamos para seguir platicando con ustedes en el programa de Los Desvelados. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados, con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. En Los Desvelados, con Víctor Camacho, 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 con Víctor Camacho,